¡Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico! 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 Ernesto Cordero, como que fluyeron las cosas. Sí, fue un cambio entre partidas dentro de la misma secretaría y hubo necesidad también de solicitar algún recurso anti-hacienda, ¿no? Y bueno, pues ese proceso, ese procedimiento tiene sus días y es lo que vino a detener un poquito la fluidez con la que se venía pagando, pero bueno, yo creo que ya eso ya está sopesado. Todavía estamos con que terminaremos en los tiempos pactados y bueno, pues a lo mejor podrán quedar algún que otro productor que de una forma u otra sus documentos no son o no cumplen como se están pidiendo los alineamientos, ¿no? Entonces tendrán algunas salvedades y tendremos que hacer cosas extras que eso nos hace que nos retardemos un poquito, pero son los menos ahí. Ahora, yo creo que es importante precisar también aquí una cosa. Hay un el gobierno federal cuando hace el expediente con el gobierno estatal maneja un pues unos expedientes que tienen que ver, que se llaman que tiene que ver con la regla de operación. Yo creo que sería bueno, Juan, también que a la gente se le dijera que eso pues son expedientes que por ley tienen que llenarse y si el funcionario no cumple con estos requisitos pues puede ir a la rara hasta la cárcel. No, sí, claro. Si nosotros no comprobamos un recurso de cuenta que me lo robé. Exacto. O sea, yo necesito que cada productor me firme los apoyos y que todo esté debidamente soportado porque si no me lo firma, oye, ¿qué van a pensar? Que fui ingenuo y que por eso no me firmó. No, este se lo llevó. Y eso implica un retraso también en la entrega del recurso. Pero en todo tenemos que ser solidario con los productores y apoyarlo. Ahora, yo sí quiero decir una cosa. A ver. Hemos tenido muchos problemas en la resiembra. De repente sembramos de golpe, el agua no daba abasto los canales, de golpe ocupábamos el agua, las plagas se nos vinieron de golpe, la cosecha ha sido de golpe, todo ha sido una zozobra. Pero todos estos problemas los hemos tenido porque estamos vivos, porque volvimos a resembrar. Porque si nos quedamos muertos ahí como estaba en el campo, no, no tendríamos problema pues estábamos muriendo. O sea, ya estaríamos todos amolados. Entonces nosotros no vamos a dejar de ir de la mano del productor. Vamos a estar aquí con el apoyo de Gonzalo diciendo, oye, necesitamos que el gobierno cumpla lo que ya se comprometió. Hay que solventar lo que haya que solventar. Hay que hacer los expedientes que haya que cumpla. Pero también yo digo, si tenemos problemas es porque nos aventamos hacia adelante. Cuando el tiempo no decía, cuando nada, los sinaloenses productores aquí dijeron, nosotros sí nos aventamos. ¿Y sabes qué dijo la FAO? No, hombre, esos sí son campeones. Han hecho... Hasta que ganamos uno. Un hombre, dicen, para resembrar la superficie que lo hicieron en el tan poco tiempo que lo hicieron. Dijo, llegué tarde, ¿cómo los apoyo con semilla? Si ya tenían todo sembrado. Es un récord histórico y es gracias al productor. Así es que le decimos, no le aflojen, que le peleen, pero recuerden que estamos en toda esta batalla porque nos volvimos a aventar y Sinaloa se recuperó económicamente, no al 100, pero se está recuperando muy favorablemente la economía sinaloense. Y eso también es gracias a los productores. Bien. Ahora, eso de las tomas de oficinas, ¿qué hay? O sea, porque se maneja a veces en los medios de que van a ir a tomar la oficina. Bueno, la oficina de la Zagarpa, Gonzalo, pues acabas, prácticamente acabas de llegar aquí a la delegación, pero la delegación esa, pues cada rato, yo creo que hacían cola para tomarla. Cuando no llegaba uno, dame chance de tomarla yo ahora. No sé si era para salir en los medios. ¿Qué hay de eso, Gonzalo? Mira, yo creo que han sido justas las demandas de los productores después de todo lo que ha pasado. Estamos hablando de una contingencia que fue del 3 al 5 de febrero y bueno, pues se acabó todo. O sea, incluso hay unas imágenes satelitales en donde una semana antes se toma todo el estado de Sinaloa y hay unas tomas del 7 de febrero donde la primera se ve verde y en el otro se ve amarillo. Entonces, te digo, fue un golpe como nunca. O sea, yo creo que no hay comparación porque en los 50 hubo, pero habría que ver qué tanto había sembrado y qué tipo de cultivos había. Ahorita hubo cultivos con inversiones muy altas y aparte, pues estamos hablando más de 500 mil hectáreas y aparte fue todo el estado. Entonces, han sido justas las manifestaciones. Lo bueno y bueno, también es lo que hay que reconocerse es que han ido a manifestarse pero siempre con un respeto y nos han dejado seguir avanzando nosotros como delegación. Hemos trabajado y hemos ido avanzando y bueno, pues ya estamos a punto de finiquitar estos dos programas de contingencia y yo creo que ojalá ya pronto podamos también darle vuelta a la hoja y ver qué es lo que sigue. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que trabajar en reconversión de cultivos, en planeación, en ver también qué es lo que le vamos a sacar de provecho a este fenómeno meteorológico que tuvimos y esta contingencia. Yo creo que tenemos que sacar de provecho y prepararnos para las próximas porque el cambio, los fenómenos climatológicos ahí están y los vamos a seguir teniendo. Ahora, yo creo que antes de irnos al corte, yo creo que es importante comentar que también, bueno, además del fenómeno de contingencia, bueno, tenemos un ciclo agrícola que va a empezar y que también hay otros programas dentro de, tanto del gobierno federal como de la secretaría aquí en el gobierno del estado que yo creo que valdría la pena que ahorita con la participación del público los tocáramos. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer, estamos platicando del tema agrícola en Sinaloa y nos acompaña el licenciado Juan Guerrero Ochoa, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del estado, también nos acompaña el delegado de Zagarpa, el ingeniero Gonzalo Calderón Flores. Bien, hace rato comentábamos, bueno, acerca de la problemática que hay en el estado, está aquí en el estudio un público que va a participar con preguntas directas, le recuerdo que nos puede seguir en Twitter en arroba J. Héctor Munoz. Bien, pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas por parte de los invitados, adelante por favor. Soy José Óscar Padilla de Valencia de Bambú Sinaloa, quisiese preguntarles a ambos si están considerando el proyecto Bambú como un alternativo para Sinaloa y sobre todo después de estos monocultivos que tenemos en el estado. Adelante, Juan. Mira, estamos ahorita con muchos proyectos, estamos queriendo apoyar mil hectáreas de nopal para biogás. Aunque dijo José Óscar Padilla dijo Bambú. Sí, lo sé que lo dijo. Estamos también con el asunto de la jartrofa. ¿Qué necesitamos con el bambú? Lo mismo, necesitamos si el mercado, si lo van a comprar los chinos, cuánta es la producción mínima que ocupan, cuántas hectáreas sería, correr todos los costos, ver cuánto es de la inversión y entonces hablar con los productores y decir, oye, aquí hay un esquema que te conviene, pero necesitamos amarrar mercado y quién va a meter la industria de bambú. Porque hoy cualquier proyecto que hagamos sin mercado no tiene caso. La planeación la tenemos que empezar del mercado hacia la producción. Entonces, yo más bien le diría que elaboremos ya un proyecto, veamos cómo lo vamos a financiar y que le entremos para que no sea sólo declarativo sino sea un proyecto concreto. Ahora, si en el caso de José Óscar Padilla que tiene muchos años y lo digo con conocimiento del tema porque también ya estaba aquí en el programa él, seguramente él tiene todos esos estudios, todos esos argumentos que tú estás mencionando, ¿dónde los pudiera llevar para que precisamente para que empiece a caminar este asunto? Por ejemplo, vienen unos, estas semanas están aquí varios empresarios chinos que son de los que les pueden interesar. Entonces, si ellos nos dicen hoy nosotros estamos dispuestos a invertir una planta, la cosa es ya agarrarnos con los productores. El productor le entra si es costeable, pero necesitamos el esquema de quién va a comprar y quién va a comercializar. Entonces, yo más bien diría que yo estoy abierto a que se nos haga una propuesta de eso y buscaríamos o apoyos federales o del Estado o una mezcla o incluso financiamiento pero para echar a andar un proyecto ya en forma. Bien, el otro día que me comentaba también Radio José Óscar, a mí, Fadilla, hace rato mencioné en acontecer, me equivoqué, era el tema precisamente de eso, de cómo buscar el apoyo precisamente para aterrizar el proyecto. Es un proyecto bueno, pues que él se los pudiera explicar a ustedes, delegado. Yo creo, doctor, que, mira, tenemos ejemplos en el Estado en donde ya ejemplos malos y ejemplos buenos, ejemplos malos en donde hemos invertido mucho, por ejemplo, en años anteriores en mallasombras, en invernaderos, en proyectos que ahorita están tirados, ¿no? Están tirados, ¿por qué? Porque no es el solo hecho de meterle tecnología, sino que, sino que tenemos que buscar, buscar el mercado de las cosas también, pues o sea, ¿por qué? Porque el que tengas la tecnología ya no es todo, no es el todo, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos buenos, por ejemplo, en el norte del Estado hay dos proyectos que, apoyados por otras dependencias que es para producir, es la cochinilla, la cochinilla, es una cochinilla que se utiliza para hacer colorantes del lápiz labial, ¿no? Y son proyectos que se invirtieron alrededor de un millón trescientos mil pesos, pero tienen una comercialización amarrada, pues el gobierno no escatimó en invertirle, son grupos de cerca de 25 mujeres en donde tienen zonos en invernaderos y aparte una siembra de nopal donde se inocula el animalito ahí y ya después se pasa al invernadero, ¿no? Bueno, del nopal se cortan las pencas, se están pasando al invernadero y ahí se inocula el animalito, ¿no? Entonces, pero son proyectos como te digo con la comercialización amarrada, ¿no? Entonces, yo en este caso lo del bambú yo no le vería problema, hay ventanillas dentro de activos productivos pero también de recursos nacionales que seguramente en el momento que nosotros demostremos o que nos demuestren que es un proyecto viable que trae una comercialización amarrada seguramente lo vamos a apoyar. Ahora, ¿para aquí que está Oscar Padilla para que aclararles su duda? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ir a la zagarpa a la ventanilla o dónde tiene que ir? Sí, mira, yo creo que lo importante es primero concretar ese proyecto y demostrarnos que hay una comercialización para que nosotros ya veamos de qué rubros o en qué parte por dónde lo vamos a canalizar el proyecto pero yo te aseguro que con la visión que trae el gobierno del estado la cual es compartida con el gobierno federal yo no le vería ningún problema para apoyar ese proyecto siempre y cuando nos asegure el éxito en la comercialización. Bien, pues vamos a pasar con otra pregunta al público que aquí nos acompaña en el estudio te recuerdo que estamos transmitiendo y usted nos puede sintonizar también en el www.tvgrupopacifico.com.mx Adelante. Mi nombre es José Antonio Quintero y la pregunta es dirigida específicamente al Secretario de Agricultura del Estado en relación a la afirmación que en unas intervenciones anteriormente señalaba que el Estado ya está en recuperación económica si bien es cierto el tema de la crisis pues generó condiciones muy importantes de deterioro en la economía sinaloense pues somos un estado donde la producción agrícola es el motor de la economía y bueno me gustaría que nos precisara con números cuáles eran las expectativas de crecimiento y de aporte al producto interno bruto en el escenario posterior a la helada cuál es ahora y en base a ese análisis comparativo establecer esa afirmación de que ya estamos en recuperación en estos momentos Juan Guerra va a contestar la pregunta sí claro agradezco mucho la pregunta la agricultura el sector primario en Sinaloa representa como 12-13 puntos del producto interno bruto del Estado pero es la base de toda la economía cuando perdemos esos 12-13 puntos perdemos como 15-20 puntos porque de ahí se deriva el comercio y se deriva la industria entonces nos vamos a negativo o sea nos vamos a negativo pero negativo muchísimos puntos no uno ni dos puntos nos vamos a negativo 10-15 puntos cuando pasó la helada en esa situación estábamos nosotros traíamos perdido prácticamente todo el sector primario este anual o sea toda la agricultura hortalizas la mitad y granos todo entonces íbamos cuando menos a una pérdida de 10 puntos del producto interno bruto como el agricultor se puso a volver a sembrar como se resembraron cerca de 500 mil toneladas o sea estamos hablando 160 mil más de 160 mil de sorgo y 308 mil estamos hablando de 475 mil hectáreas como todo eso se volvió a resembrar pasamos de no tener producción en este ciclo a tener una producción que no es la del 100% que llevamos pero que si está arriba del 70% entonces de repente teníamos 10 puntos perdidos ahora con la resiembra estamos recuperando cuando menos 7 o 8 puntos entonces ese es el factor de que estamos recuperando y yo no estoy hablando de crecer nuestra expectativa después de la helada no era crecer es recuperar porque nos íbamos a caer hasta el hoyo o sea realmente el problema que íbamos a tener en inseguridad el problema en repercusión en empleos en abandono de clases por los jóvenes era tremendo gracias al esfuerzo de los productores hemos venido recuperando entonces todo esto que hoy hablamos de 3 millones 800 mil toneladas que vamos a cosechar todo esto es recuperación porque ya habíamos perdido todo a eso me refiero de que estamos por supuesto que nos va a pegar y por supuesto que yo no tengo la expectativa de crecimiento tengo la expectativa de que con el buen temporal que todavía le estamos apostando tratemos de acercarnos más o menos al punto que teníamos de la economía o sea nuestra expectativa no puede ser optimista porque realmente el helado acabó con todo el sector primario nuestra expectativa es que nos hemos recuperado de esa caída tan grande que tenemos a eso me refiero de la recuperación no en sentido dijéramos de crecimiento del PIB sino de recuperar lo que habíamos perdido bien bueno pues yo creo que está contestada la pregunta vamos a ir a un corte en un minuto regresamos no se vaya quédese con nosotros continuamos con su programa acontecer ciudadano estamos platicando con el licenciado Juan Guerrero Achoa secretario de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de Sinaloa también nos acompaña el delegado de Zagarpa Gonzalo Calderón bien y también tenemos aquí el público en el estudio con preguntas bien vamos a pasar a las preguntas este por ahí tenemos varias preguntas ahí pendientes para los invitados de esta noche José Oscar Padilla de Bambú Sinaloa Gonzalo me gustaría preguntarte que ocuparíamos para formar el sistema de producción Bambú en el estado de Sinaloa sería de hecho el primero ya que se dedicaría a la comida de producción de comida con el producto Bambú delegado adelante gracias sí mira José Oscar yo primero que nada lo que lo que tendríamos que hacer es identificar todos aquellos productores que siembran de una forma u otra el bambú en pequeño o en gran escala localizarlos y empezar a trabajar con lo que es la cadena de una forma u otra de eso se trata en el sistema de producto en una mesa se reúnan los productores y también los industriales y todos los que intervienen en la cadena entonces yo creo que aquí sería principalmente eso yo tengo entendido que en Cozalá hay algunas gentes que lo hacen también tenemos información de que en Concordia hay una empresa grande que que está sembrando algo está plantando algo de bambú parece ser que para madera pero de una forma u otra a final de cuentas es el mismo el mismo cultivo uno para alimentos y otro para para madera entonces principalmente deberíamos de trabajar con eso y ya ver ahorita exactamente no pudiera decirte yo el hectareaje que tenemos que juntar o que tenemos que aglutinar para conformar el sistema de producto pero pero si primero identificar a los productores y hay toda la posibilidad de armarlo bien o sea hay disposición claro ok muy bien muchas gracias bien pues vamos a la siguiente pregunta buenas noches soy Ecat López López y López a la mesa la pregunta es la siguiente ante esta contingencia climática que enseñanza nos deja a los sinoloenses y particularmente a los productores que cosas hay que hacer y que cosas hay que dejar de hacer bien bueno pues quien nos contesta esta pregunta muy buena pregunta porque efectivamente ahorita con el tema del cambio climático seguramente habrá que tomar estas precauciones porque pueden volver Juan lo primero lo primero es de carácter o sea a nosotros se nos quemó la casa y en lugar de ponernos a llorar y decir oye ya quedamos en la ruina y quien nos va a salvar la gente se metió a volver a trabajar en la peor de las desgracias sacar la casta es algo muy importante que hemos aprendido contra el tiempo contra los pronósticos contra todo dijimos ahora vamos y fue el productor fuimos los gobiernos y yo creo que esa es una primera segunda que hay muchas más formas de labrar la tierra la gente por ejemplo tiene resistencias a la mínima labranza o sea tiene otro estilo aquí pero ahora como estaban los maíces altos nomás los tumbaban y por un lado ponían este la semilla y ahorita se da unos maizones y con una producción arriba de la que se espera generalmente en el primavera verano o sea pura creatividad la gente tumbaba con tractores tumbaba le ponían parrillas le ponían todos oye podemos sembrar otros productos el sorgo nunca habíamos sembrado tanto y de repente tenemos más de un millón de toneladas de sorgo o sea nos habla también de que hay que diversificar los cultivos o sea hay que buscar cultivos más resistentes al frío hay que sembrar otra cosa no depender solamente de un cultivo esos cultivos claro como cual por ejemplo estamos hablando del algodón queremos sembrar y eso nos permitiría rehabilitar y poner echar a andar la despepitadora unas 20 mil hectáreas de algodón con un rendimiento mucho mayor y trae muy buen precio ahora en el asunto del trigo tenemos que hacer un esquema si queremos que la gente del carrizo le entre al trigo ¿por qué? para que sea más rentable es que también comparado es mucho más riesgoso en el carrizo el maíz ahí los siniestros no es solo este pero si necesitamos hacer esquemas más rentables si queremos que le entren a otros productos pues la gente que nos ve ahorita en el valle del carrizo pues precisamente es importante tomar esas consideraciones que dice el secretario Juan Guerra pero precisamente con respecto al trigo y además yo creo que esto ya nos pone hay que incorporar también mucha más tierra o sea estamos en el tiempo donde hay que incorporar más tierra hay que meter al temporal ahorita por ejemplo no decimos por la contingencia pero la contingencia nos obligó a apoyar el temporal y en un esfuerzo conjunto al gobierno federal ahorita estamos habilitando entre el programa de proleaginosas y el apoyo de un fideicomiso que se maneja 75% federal y 25% del estado ¿se agarpa? sí, claro 150 mil considerando también lo que estamos apoyando de zacate para este pasto este pastura este para este el ganado 150 mil hectáreas estamos apoyando entonces tenemos muchísimas más opciones en Sinaloa no estemos conformes con lo que hemos hecho si somos los campeones hortícolas se domina el mercado de Estados Unidos pero están los mercados de Japón de Asia de Europa esperando hay otros productos que se requieren o sea se pueden hacer muchísimas cosas nomás entendamos que lo que hemos hecho hasta ahora somos campeones hortícolas y podemos ser campeones en muchas más cosas y la helada nos demostró que lo podemos hacer y podemos diversificar las cosas muy bien delegado mira yo creo que hay mucho que aprender y la verdad es que que son de las cosas buenas que nos pueden quedar de 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 una contingencia climatológica no primero la cultura del seguro tuvimos más del seguro de riesgo del seguro de riesgo tuvimos más del 35% yo creo que quizás hasta cerca del 40% de los productores que no habían asegurado pues estábamos confiados a que no pasaba nada no pasaba nada incluso incluso hay algunas fondos de aseguramiento que que se escucha que no reaseguraron entonces te digo pues son cosas que debemos ir aprendiendo tenemos que fomentar la cultura del seguro la cultura de la protección y este y bueno pues a lo mejor buscar algunos esquemas para que que ese seguro llegue a todos los productores de otoño e invierno sobre todo cuando cuando existe el riesgo la otra es de que tenemos que buscar una mayor coordinación entre los organismos de los productores incluso que son auxiliares de la misma Sagar y del mismo gobierno del estado como son las comités de sanidad vegetal los módulos de riego para poder en un caso de este tipo que en un caso de esta contingencia poder responder mucho más rápido y ser más oportuno con los recursos o con los apoyos que vayan a darse hacia los productores entonces yo creo que esto nos va a enseñar mucho y bueno ojalá que que estemos tomando medidas muy pronto para para poder prever los daños que nos ha causado ahora este yo creo que también quizás los diputados tienen mucho que hacer porque porque debe haber programas que sean más rápidos también y más rápidos y más oportunos también para una contingencia de este tipo no pues a lo mejor proponer acortar las reglas de operaciones sí porque porque a final de cuentas las reglas de operación son los que burocratizan todo pues es que hay mucha burocracia en ese en ese tema y sobre todo los días o el tiempo que se tarda para para sacar un lineamiento y poder porque después del lineamiento es cuando se echan a trabajar los programas antes del lineamiento no podemos hacer nada porque ese es el marco con el que vamos a trabajar para poder otorgar los apoyos y si estamos hablando de esto bueno pues el 27 de mayo fue cuando salieron los lineamientos y la y la contingencia fue en febrero bueno pues hay un caso para los diputados interesante este resulta que el Fonden cuando hay un el fondo de desastre exacto y afecta a vidas humanas entra rápido a apoyar con dinero pero el fondo para catástrofes económicas no lo existe entonces de repente hay que modificar no hay recursos tienes que ponerle un recurso porque si estamos viviendo un efecto climático está viviendo el calentamiento global entonces tú tienes que tener un fondo económico para apoyar desastre también claro y no lo tenías entonces todos estos programas que se echaron a andar se echaron a andar como si fueran ordinarios sin ver la emergencia también todo ese papeleo es porque son ordinarios precisamente eso es lo que hay que ya lo acordó la CONAGO la CONAGO lo propuso el gobernador Mario López Valdés que hubiera recursos para un fondo de desastres económicos ya lo acordó ya se le está planteando a los diputados para que el próximo año no nos toque ya nosotros algo así pero al que le toque ya dinero está preparado así es ojalá bien vamos a pasar con la siguiente pregunta buenas noches mi nombre es Jesús Humberto de Soraujo la pregunta es pues para los dos señores yo vengo representando algunos agricultores los cuales se vieron afectados debido a la helada que hubo y pues ahorita ellos como su terreno es prácticamente temporal pues ahorita lo que están tratando pues es de sembrar y mi pregunta es si hay algún apoyo que pudiera en este momento apoyarlos a ellos para pues que consiguieran una mejor siembra vamos a ir a un corte en un minuto regresamos para responder la pregunta que nos hizo Jesús Humberto no se vaya quédese con nosotros continuamos con su programa a acontecer estamos platicando con el licenciado Juan Guerrero Ochoa secretario de Agricultura Ganadería y Pesca del gobierno del estado y con el delegado de Zagarpa en Sinaloa Gonzalo Calderón estamos platicando con el público aquí presente en el estudio que nos está haciendo unas preguntas bien pues vamos a responder la pregunta que Gonzalo adelante pues bueno lo mencionaba don Juan ahorita que se tomó el acuerdo en el fofai en el fideicomiso que de asignar un recurso 108 millones de pesos para para apoyar temporal para apoyar 150 mil hectáreas de semilla para el temporal en el estado yo creo que esto es parte de la misma reactivación que se está buscando tener en el estado y bueno es un es un programa que se está echando a volar donde ya se están entregando semillas de cacahuate de ajonjolí de sorgo como nunca se había hecho yo creo que que hoy si lo van a lo van a sentir los vivos productores y ojalá ellos pudieran acercarse a algunas de las organizaciones gremiales a las que pertenecen para poder hacer la solicitud de la semilla que 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 ustedes pretendan sembrar te digo hay sorgo ajonjolí cacahuate y yo creo que fue una decisión muy acertada bueno a petición de del señor gobernador Mario López Valdés y bueno nosotros también como gobierno federal lo aceptamos muy bien porque a final de cuentas lo que estamos buscando y promoviendo es en la generación del empleo y yo creo que que estos cultivos como el cacahuate la ajonjolí principalmente pues tienen mucha generación de empleo y generación de empleo local a lo mejor el mismo productor el mismo agricultor emplea a sus hijos a sus familias y eso de una forma u otra pues genera una economía dentro de las comunidades rurales muy bien Juan Guerra mira en la en el helada nada más teníamos 20 mil hectáreas de temporal sembrado a esas 20 mil hectáreas se les tiene que pagar los 3 mil pesos por hectárea pero solamente eran 20 mil y están ubicados pero independientemente de eso ellos ya no pudieron resembrar porque era temporal ahorita todavía tenemos abierto el programa de oleaginosas se acaba de abrir se están abriendo ventanillas de pro oleaginosas que ese es un programa federal que te paga mil 500 pesos por tonelada entonces tú te pones a sembrar cosecha le vendes un aceiter pero y quien le da el dinero para que siembre nosotros ahorita o sea si le entran al programa de pro oleaginosas o sea ya sorgo ahorita ya se cerró la ventanilla porque ya el paquete ya está completo pero ahorita si le entran por ejemplo si nos preguntan ahí hay productores que quieran o ajonjolí o cacahuate y sobre todo ahorita yo ya te digo ajonjolí porque cacahuate la semilla se trajo de otras partes la runer pero si tienen semilla también no hay problema nosotros podemos habilitarlos simplemente cediendo el derecho del apoyo de pro oleaginosas en lugar de que se lo des al final le das todo ahorita un paquete tecnológico y de cuánto estamos hablando el paquete tecnológico el promedio de ajonjolí anda en 400 400 kilos por hectárea entonces se le puede soltar hasta 700 pesos que las semillas son como 200 pesos alcanza para ponerle un herbicida y ponerle un poco de fertilizante y le hacemos un paquete bien bien pues muy bien bien continuamos con la otra pregunta adelante mi nombre es Ricardo Guevara Cibrián y mi pregunta es la siguiente si el cambio climático ya es eminente es un hecho que ya está aquí en puerta les pregunto a los panelistas si están haciendo estudios de fondo para que replantear la siembra en los siguientes siglos agrícolas aquí en Sinaloa adelante delegado te veo muy inquieto si bueno si si se está viendo y bueno lo que tenemos que hacer es es inminente ya lo del cambio climático y quizás algunas fechas de siembra ya no son las idóneas para algunos cultivos entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar con Fundación Produce la investigación y bueno la dependencia o el organismo que hace ese trabajo es un organismo auxiliar de la Zagarpa y bueno está también el gobierno del estado y es el la Fundación Produce es la indicada para esto entonces ahí ya se están viendo incluso ya hay algunos trabajos hechos en algodón en donde ya se está proponiendo otra fecha de siembra diferente a la que se venía manejando seguramente vamos a seguir trabajando con con otros productos ahora también tenemos hay veces que hemos abusado un poquito de las zonas y lo comentaba Juan ahorita la zona del carrizo la zona del carrizo siempre ha habido heladas por pues de una forma muy constante en los otoños inviernos y este pues aquí ahí tenemos que irnos a la al cambio un cambio de cultivo no no un cambio sino que seguir con los trios que son los que de una forma u otra resisten tienen más resistencia a las bajas temperaturas bien Juan mira sembramos en febrero el ciclo le llamamos primavera verano así le puso el sistema financiero pero febrero todavía es invierno aquí en Sinaloa no y en todo el mundo porque en el hemisferio norte este en todo el hemisferio norte porque este todavía la primavera entra hasta el 21 de marzo ¿no? entonces sembramos en el invierno nos brincamos toda la primavera y entramos en el verano entonces es un ciclo invierno primavera verano o sea con esto lo que quiero decir es que si sembramos en febrero si sembramos en febrero podemos sembrar en los meses que consideremos si hay que estar atento estamos trabajando ahorita para organizar un asunto de la medición ¿no? este meteorología ¿no? no hay muchos aquí pero estamos consiguiendo de los mejores del UNAM y estar teniendo pronóstico ya estamos en contacto para poder ir moviendo y claro aquí con la fundación produce claro también con CONACYT tenemos que meterle a eso o sea eso ya no solo podemos decir hay el cambio climático tenemos que desarrollar variedades más resistentes cambiar fecha de ciclos o sea mover todo estar muy abierto no podemos tampoco de un golpe entrarle pero tenemos una reunión de trabajo en la Zagarpa en estos días justamente para ver cuáles son los cultivos que vamos a promover qué esquemas de apoyo va a haber cómo podemos hacerle qué fechas son las más idóneas claro vivimos en un libre mercado y por lo tanto el productor tiene la última palabra pero nosotros le vamos a decir al productor lo que más conviene es esto muy bien bien yo creo que valdría la pena también precisar aquí que pues el presidente Felipe Calderón pues acaba de estar aquí han estado varios secretarios de Estado aquí precisamente con este tema el gobernador Mario López Valdés ha estado de la mano ante un problema como lo decía aquí el secretario de Agricultura Juan Guerra un problema que si no se atendía pues nos iba a llevar al estado pues a unas consecuencias catastróficas precisamente porque pues el estado es inminentemente primario ahora ya casi estamos llegando al final yo creo que yo le empiezo a comentar que sigue fuimos el delegado y yo pasado fin de semana a Surutato vámonos a las conclusiones nos quedan cinco minutos dos minutos dos minutos y un minuto para cerrar o sea vimos el asunto de que se puede sembrar que ahorita en Surutato un minis pepper ahorita se estarían cosechando ¿qué cultivo dijiste? el mini pepper el pepinillo no es el chile grande el morrón pero chiquito o sea es una semilla exclusiva sí y ese es es muy rico es para ensaladas es para ensaladas pero ahorita estaría saliendo mientras que el otro va a salir por allá en enero fines de enero febrero empieza a salir este estaría saliendo ahorita en esta temporada donde no vende nadie o sea eso es un asunto de mercado luego en Surutato en Surutato me paseé a Santa Rita y ahorita están sacando tomate un tomatón hermoso realmente o sea lo que quiero decir es que hay proyectos estamos trabajando junto con la fundación y con el SIAP el asunto de la jartrofa para meter varios miles de hectáreas estamos trabajando nopal para hacer la jartrofa es para biocombustible puede ser para biocombustible pero también puede ser aceite comestible y puede ser pasta con un nivel de nutrientes como el soya o más alto el valor proteico estamos viendo también hacer este rastro meter más exportar carne estamos viendo investigar los mares más para diversificar la captura o sea lo que importa es convertir a Sinaloa y lo podemos hacer en todo el noroeste en una gran potencia alimentaria y lo que ha hecho falta darle valor agregado hacer proyectos con mercados este abrir el abanico de opciones no solamente exportar hacia Estados Unidos sino hacia todo el mundo meter los berris meter los berris te interrumpo eso que me estás hablando son proyectos o ya están trabajando o solamente están en el papel de las dos cosas hay algunos están en el papel otros están trabajando la mayoría se está trabajando esto ya se está cultivando en los mini pepper eso ya sí no más ahora lo que vamos a entrar al esquema es habilitar con apoyos vía fofae de casas sombras de más bien de invernaderos pequeños invernaderos como huertos familiares de un cuarto de hectárea y ya tendríamos ocho o diez hectáreas que de a doscientas toneladas que te da por hectárea nomás sácalos es un mundo de producción que habrá que estar sacando la jartrofa llama muy avanzada la variedad no tóxica lo del rastro TIF estamos caminando varios proyectos están en marcha la idea es que caminen no solo pensarlo para qué piensa uno mucho si no lo va a poner en práctica hay que aterrizar delegado un minuto y medio si coincidimos también con con don Juan en lo que acaba de comentar tenemos que seguir trabajando con los ganaderos también y tenemos que pues avanzarle también recurrentemente los ganaderos se quejan mucho de las sequías y todo eso bueno tenemos que hacer algo para para ese estiaje como empezar a hacer obras de captación de agua tenemos que trabajar con los productores de temporal seguir trabajando yo creo que este año fue un buen inicio y tenemos que seguir trabajando con ellos yo creo que en la sierra también hay hombres muy trabajadores y hay terrenos de excelente calidad que bueno que si vale la pena que hagamos un esfuerzo y volteemos a verlos a ellos pues yo decirles y aprovechar el momento yo creo que estamos en una etapa muy crítica sobre todo en lo que son la cosecha del maíz pedirles pedirles a los a los a los acopiadores a los a los comercializadores que le pongan de su parte también que quiere decir eso que le pongan de su parte primero abriendo las 24 horas que para en estos momentos es importante que se convirtió en un cuello de botella verdad si si de una forma porque tenemos conocimiento que hay algunos que cierran a las 9 o 10 de la noche entonces ahorita son momentos críticos en donde tenemos que echarle la mano a los productores yo creo que en este tema todos los hemos puesto para el secado del maíz para el secado porque que hay una honestidad también en el análisis de la humedad y este y bueno también están los pagos llenos que es un esfuerzo también que está haciendo el comercializador el comercializador de una forma u otra le ha ido bien con los productores sinaloenses y en esta ocasión yo creo que todos debemos de ponerle el gobierno del estado le está poniendo y ha hecho su parte yo creo que el gobierno federal también le hemos puesto y te puedo decir que bueno el presidente Calderón vino tres veces para tratar el tema y ya vemos más de 14 dependencias que estamos inmiscuidas en ese tema que le aportamos más de 9 mil millones de pesos entonces y los productores pues ni se diga los productores se levantaron y volvieron a sembrar ahora pues falta la parte ya de los comercializadores y los acopiadores yo creo que es la parte final que puede marcar y por qué no decirlo si la verdad es que si le cuesta mucho al productor que le infles un análisis de humedad porque eso va en detrimento de su propio ingreso entonces yo creo que aprovechar este espacio que nos das para pedir el apoyo bien y ya para irnos este el pago de los productores ya seguramente en estos 10 días máximo quedará terminamos completamente y sacamos la palabra empeñada al presidente Calderón muy bien bueno pues muy bien este pues les agradecemos a ustedes la presencia aquí en el estudio hoy platicamos sobre el tema de los apoyos agrícolas nos acompañó el secretario de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado licenciado Juan Guerra Ochoa también nos acompañó el delegado de la Zagarpa Gonzalo Calderón Flores aquí presente y también nos acompañó el público aquí en el estudio con preguntas muy interesantes y que seguramente bueno como ya lo dijeron ustedes pues los van a tener tocándole la puerta ahí para buscar parte de los proyectos que aquí surgieron ante las preguntas bien nos vamos nos vemos en la próxima edición de su programa Acontecer Ciudadanos yo soy Héctor Muñoz que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.